Buenos días, he estado muy felices de transmitir desde la secundaria general número 16, 15 de mayo. Sí, por eso queremos hablar hoy de por qué es muy importante la diversidad lingüística. Si no sabes qué es la diversidad lingüística, aquí te lo diré mi compañero. Lo que tenemos para este día va a ser muy interesante y entretenido, así que sigan con nosotros. Bueno, para los que no sepan qué es la diversidad lingüística, la diversidad lingüística se refiere a una medida de la cantidad de lenguas existentes en un país o área geográfica. Actualmente existen una gran variabilidad de la diversidad lingüística según las regiones geográficas. Exacto, ahora que ya saben qué es la diversidad lingüística, ahora hablaremos de ello. Actualmente hay más de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales la mitad de ellas están a punto de desaparecer, que es una lástima ya que hay lenguas tan bellas. Claro, ya que además la distribución de las lenguas por los diferentes continentes resulta muy irregular, como por ejemplo... Las lenguas asiáticas representan alrededor del 32% del total de las lenguas, y las lenguas africanas otros 32%, las del continente americano el 15% y las del pacífico alrededor del 50%. Por su parte, el continente europeo solo abarca el 3% de las lenguas del mundo. Y ahora nos vamos a comerciales. Ya volvemos. Ella es Doña Lucha, una mamá como muchas que lucha por su familia, pero tiene una identidad secreta. Ella es la mamá luchadora de Bodega Urrera. Por todas las mamás luchonas, aquí llegó su mamá lucha. Y voy a bajar los precios hasta que queden en la lona. ¡Ninguna otra tienda vende más barato! ¡Bodega Urrera la campeona de los precios bajos! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Sí, vamos a todos! ¡Yo traigo un fix! Prepárense para un viaje de muchas horas. ¿Muchas horas? ¡Chofi, bajan! ¡Bajan! ¿Qué pasa? ¡Nuestro pañal no va a aguantar! ¡Se va a escurrir! ¿Qué su mamá no les puso Clime Beso de Elastic Max? ¿Clime qué? Clime Beso de Elastic Max tiene el máximo poder bloqueo que absorbe por muchísimas horas. Y con las nuevas cintas super elásticas de uso rudo resisten todo. ¡Te queda increíble! ¡Me siento comodísima! ¡Y hasta toda la noche! ¡Tu mamá ni sabe comprar! ¡Bajan más detrás por mucho más tiempo con Clime Beso de Elastic Max! ¡Palabra de experto! ¡Ya regresamos de comerciales! Ahora seguiremos hablando de este tema tan interesante que es el de la diversidad lingüística. Cabe de mencionar que la mitad de las lenguas del mundo, concentrada en ocho países, Papúa, Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, México, Camerún, Australia y Brasil, a pesar del gran número de lenguas existentes y la necesidad de preservarlas, pocas gozan de buena salud. Pero si se están preguntando, ¿qué país tiene un mayor número de diversidad lingüística? Ese es el país de Nueva Guinea, donde hay más de 800 lenguas habladas. Pero a nivel continental, África y Asia son los dos continentes con mayor número de lenguas, con cerca de 2.000 lenguas diferentes cada uno. Este es un dato muy interesante, ya que si hablamos de América, ocupa una posición intermedia, porque todavía se hablan unas 900 lenguas indígenas, aunque la mayoría de las lenguas americanas están amenazadas y posiblemente desaparecerán en unas cuantas generaciones más. También, si se han preguntado, ¿qué país ha perdido más lenguas? Ese es Estados Unidos, ya que es el país de Norteamérica que más lenguas ha perdido, debido al genocidio de los pueblos indios y la imposición del inglés a los nativos americanos. Esto significa que en los países donde han colonizado otras lenguas, se corre en peligro de perder el idioma autóctono. Justo ahora iremos a Comerciales. Me toca sobre, me toca sobre, me toca sobre, me toca sobre. Ay, todo me da vueltas cuando me toca sobre. Los sobres Pedigrí le encantarán, por sus ricos y nutritivos trocitos de carne cocidos en su jugo. Quiere look como él a ti. ¡Otro! ¡Otro! Hola, soy Cris, soy mexicano y vivo en Río de Janeiro. Soy Alejandro Rodríguez, soy mexicano y hace dos años que vivo en Croacia. He llegado aquí a Camerún hace un poco más de un año. Yo llegué a Croacia por cuestiones del amor. Me siento bien cuando me preguntan de dónde soy, contesto, yo soy doméstico. Hay una similitud con los mexicanos muy fuerte, por eso he decidido quedarme aquí. El croata percibe al mexicano como una gente alegre, que le gusta la fiesta. Vivir fuera es jugar de visitante, por eso hay que portar con orgullo los colores de México. Es tu fútbol, con eso crecí cada fin de semana. Aquí porto con orgullo la playera de la selección, porque así saben que soy mexicano. Jorge Luis, sabemos lo difícil que es jugar como visitante en una ciudad extranjera. Es una gran responsabilidad y estamos orgullosos de ti. Por eso te has ganado este reconocimiento, para que continúes con los retos del día a día. Y poner el nombre de México muy en alto, como lo estamos haciendo varios mexicanos en el extranjero. Sí, puedes tener muchos amigos en línea, pero los verdaderos, eso se cuentan con los asientos de tu auto. Tu auto, tu red social para cinco. Este es el login y esta la contraseña. Aquí no hay fotos de perfil falsas. Aquí cabe todo lo que no cabe en 140 caracteres. Aquí las historias se vuelven trending topics y los trending topics se vuelven leyendas. El asiento de adelante tiene dueño. Y todo tiene like. Bueno, casi todo. Con tus amigos vale la pena hacer check-in en donde sea. Porque te recuerdan que en la vida también hay copilotos. Nuevo Nissan March. Nissan, innovation that excites. Hemos vuelto de nuevo. Ahora hablaremos de la diversidad cultural, que es un tema igual o con mayor importancia que la diversidad lingüística. De igual forma que el anterior, les comentaremos qué es la diversidad cultural. La diversidad de culturas o diversidad cultural se refiere al grado de variación cultural tanto a nivel mundial como en ciertas áreas en las que existen interacciones de diferentes culturas coexistentes. Tanta es la importancia de este tema que hasta la UNESCO hizo la declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. en noviembre de 2001. La cual se refiere a la diversidad cultural es una amplia variedad de contextos y el proyecto de la Convención sobre la Diversidad Cultural elaborado por la Red Internacional de Políticos Culturales debe la cooperación entre las partes en un número de estos asuntos. Pero si te has preguntado, ¿por qué es tan importante este tema para que la UNESCO haya hecho una ley? La respuesta es la siguiente. Es que en todo el mundo hay 204.195.191.198 culturas en el mundo. Wow, ¿no creen que es impresionante? Y ahora iremos a comerciales. Los sobres pedigrí le encantarán por sus ricos y nutritivos trocitos de carne cocidos en su jugo. ¡Quírelo como él a ti! ¡Otro! ¡Otro! Leer mensaje La pista está abierta Llamar a Sofi Llamando a Sofi Conectado las 24 horas Nuevo Ford Fiesta 2014 con tecnología SYNC Ford ¡Va más! Hemos vuelto, gente muy bonita que nos escucha desde su auto, casa, escuela, etc. Bueno, pero sigamos con el tema ya que es un tema interesante. Se habla en actualidad entre 3.000 y 5.000 lenguas de cuales solamente se sienta a cuenta con más de 100.000 hablantes cifras que se consideran mínimas para garantizar su subvivencia a medio plazo. Entre los idiomas más extendidos están el chino mandarín usado por 900 millones de personas el inglés con 470 millones de hablantes el hindi hablado por más de 420 millones de personas el español utilizado por 360 millones y el ruso con casi 300 millones de hablantes claro que ahora que se considera el inglés como el idioma más importante del mundo ya que las potencias mundiales hablan en ese idioma pero no lo es el que lo es es el chino mandarín ya que lo hablan mayor cantidad de personas ya que su terreno es 3 y bueno ya se nos acabó el tiempo gracias por escucharnos y nos vemos la próxima recuerda que yo soy Víctor y yo soy Mauricio y esto fue MR.FM gracias negros